Muchas gracias por toda la confianza que nos tienes y por enviarnos tus preguntas. Recuerda que tenemos varios lugares donde lo puedes enviar. Pregunta arroba sexoconroberta.com También tenemos nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina y claro que a través de nuestras páginas. Búscanos en Sexo con Roberta, dale me gusta, comparte los contenidos que cada día estamos preparando para ti porque bueno, nos interesa informarte y llevarte información entretenida y por supuesto divertida. Muchas gracias por tus preguntas y la primera de hoy dice un hombre. Hola doctora, una pregunta. ¿Por qué si soy hombre y me gustan las mujeres pero no puedo tener orgasmos y no siento nada de placer cuando tengo sexo con mi pareja? Bueno, esto me parece una pregunta muy interesante porque sobre todo es poco común, ¿no? La mayoría de los hombres tienen relacionado el orgasmo con la eyaculación y entonces como la mayoría de los hombres se eyaculan porque también hay una parte de reflejo en esta actividad pues entonces sienten como si tuvieran un orgasmo, ¿no? Y en general es como la simple salida es un acto placentero, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no puedes tener orgasmos y no sientes nada de placer cuando tienes sexo con tu pareja? En verdad que aquí necesitaría preguntarte si puedes tener erección, si logras penetrar, qué tipo de prácticas se dan, si sea por ejemplo sexo oral o sexo manual y a qué es esta parte que tú refieres en no sentir placer, ¿no? Porque si hay una erección significa que entonces sí estás sintiendo placer y algo que me sucede frecuentemente con las pacientes o que me preguntan es mujeres que ha habido veces en que sí tienen un orgasmo pero que como no es como se lo platicaron piensan que no. O sea, yo aquí es cuando luego le pregunto a Beba, no, y la balconeamos, nos beban a ti alguna vez tus amistades, ¿no? O sea, ¿qué tan frecuente es que las mujeres luego cada una describe el orgasmo de una manera diferente y hay las que dicen que bueno, o sea, ven hasta, ya sabes, fuegos artificiales? Me acuerdo una vez alguien me dijo, ay sí, yo veo colores y yo en la torre porque blanco y negro. ¿No ves colores? Mira. A mí me pasa, es que en verdad sí me ha pasado. ¿Cómo que ves colores? Sí, sí, se ve, aún con los ojos cerrados se ve como de color, se ve como azul o se ve rojo, o a veces se ha visto rosa o verde o amarillo. Yo sí he visto, ¿no? Pero digo, me queda claro que yo sí he visto y aparte no es en todos los orgasmos. Ah, ¿no es en todos? No. No, 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 son como en ciertos... ¿Cómo puedes ver colores? De blanco y negro a color trajiste mi vida. Fíjate que... A lo mejor un día digo eso. En una de esas, ¿no? A lo mejor. O sea, bueno, si tú estás pensando que se ve un color sólido o no se ve un color sólido. No, 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 como tipo boreal. Ándale, ándale, algo así. Entonces se ve como, sí, como una neblina como de color, ¿no? Pero insisto, no es en todos, es solamente en algunos. Pero fíjate, esta expectativa que estoy generando ahorita que digo que hay color, ya seguramente me imagino que habrá mujeres que van a estar intensamente buscando tener un color y si no van a decir, no, no es sentido, ¿no? También ha habido ataques de risa, ¿no? O sea, esas veces que tú súper carcajeas. ¿Qué te ha pasado, beba? Ya, aquí ya vamos a... Es aquí en confianza, hombre. Ya, ya. Total, total. Pues no he visto colores, eso sí. ¿No has visto colores? Es que yo sé, pero a lo mejor no me enfoco... ¿Has llorado? Sí, cómo no. ¿Te has carcajeado? Sí. Y luego también está súper chorreado el asunto, ¿no? Y así como... Inundación, ¿no? No, ahí sí ya no puedo decir porque está viendo mi hermano. Tito, saludos. ¿Pero qué tiene que ver el hermano en esto? Pero bueno, ok. Entonces, aparte hay otras tantas cosas que como no está viendo el hermano podemos decir, ¿no? Pero no son todos los orgasmos, no son siempre... Y esa es una parte importante porque a veces estás esperando a eso y dices tú, no. No, como yo no he inundado, no he llorado... Hubo... También he tenido personas en consulta que me han dicho que se desmayan. ¡Ah, caray! Sí, que se desmayan después. Entonces, este... ¿Tolores de cabeza? Ah, sí. ¿Tolores de cabeza después? Pero eso es importante, entrevistarse la presión. Porque a veces la presión arterial ya viene alta y entonces el punto, el pico que se toca al momento del orgasmo, deja la punzada, ¿no? Pero bueno, o sea, también puede suceder. Entonces, a veces como no sucede lo que tú ya te dijo tu amiga, ¿qué pasa? Piensas que no tienen un orgasmo. Y sí son orgasmos, pero bueno, hay orgasmos, no sé, chiquitos, ligeros, más intensos, más... Ya sabes, ¿no? Aquellos que bueno. ¡Ah, las piernas, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Es que esto es también muy particular, que las piernas se doblan así. Por eso le llaman charpata, ¿no? O sea, porque las piernas se doblan de esta manera y entonces se tuercen las piernas. Hay una serie de fotografías muy interesantes en internet. ¿Cómo que se... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se tuercen las piernas. Se tuercen de la mujer. Sí, 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 sí. Se tuercen las piernas. Se te aguadeas, se te ablandan. O sea, en vez de estar así, se hacen así, las piernas. Y también los dedos de los pies es frecuente que se hagan así, ¿no? Al momento del orgasmo. Pero es como tan común que no se dan cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ya me ha tocado que hay personas que están así como que viéndole los dedos, esperando a ver si se le tuercen y no a todas se le tuercen, ¿no? Entonces, lo que sí es que las piernas sí se encorban. Pero bueno, el punto es que puede ser en diferentes magnitudes. Entonces, como no es eso que está sucediendo, puedes pensar que no. Eso sucede en el caso de las mujeres. Pero regresando a nuestra pregunta, después de este chal buenísimo. No hablemos de los calambres. Ah, los calambres. Pero regresando a la pregunta de este joven, ¿no? O este hombre que nos manda a decir, Jola, la verdad es que yo tendría que hacerte todas esas preguntas para saber si realmente no estás sintiendo placer o hay una expectativa a la que no se ha llegado. Y me parece importante recalcar lo siguiente. Eso no tiene que ver con la orientación. Puede ser que te gusten las mujeres, pero también puede ser que estés tan ocupado con tus pensamientos, con algunas ideas limitantes, que entonces no estés percibiendo este placer y ahí pueda ser el problema. Como que hay algo de fondo, ¿no? Claro, claro. Hay algo de fondo ahí en lo emocional con tu pareja. Sí, y también muchas expectativas, ¿no? Entonces, acude con un terapeuta sexual. Nuestro teléfono es el 681-1993. Una mujer nos pregunta, Hola, doctora Roberta. Me diagnosticaron cáncer de mama en el mes de agosto del 2013. Fui intervenida en octubre, donde me extirparon el seno izquierdo. Inicié quimioterapia en diciembre. En marzo del 2014, me diagnosticaron una lesión en el útero, ya intervenida histerectomía total. Mi pregunta es, ¿puedo tomar hormonas? Mi respuesta, desde un lugar donde no me corresponde, porque esto te lo debería de responder mejor. Primero, ginecología, después oncología, ¿no? Algún oncólogo. Y, ¿por qué no? Yo diría, en una de esas, hasta una persona, un endocrinólogo, ¿no? Mi respuesta para ti sería, lo más probable es que no, ¿no? O sea, se sabe que algunas hormonas están íntimamente relacionadas con incrementar el riesgo de cáncer. Entonces, yo te digo, de primera, no te las tomes hasta que pases por ginecología y por oncología. Que puedan hacer una revisión de tu árbol genealógico, de las circunstancias que has tenido, de mil cosas, ¿no? Entonces, yo te digo, no las tomes, ve con ginecología, después con oncología, y ya ellos decidirán si tienes que ir en un endocrinólogo que revise todos tus niveles hormonales para que lo puedas hacer, ¿no? Y, aparte, te diría, bueno, no me dices tu edad. Entonces, a primera instancia, la pregunta sería, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Si ya no puedes embarazarte y no sé si estés en un momento donde sientas necesitar un proceso de reemplazo hormonal. Hay diferentes métodos naturales como lo que es el camote y algunas otras cosas. Entonces, mi primera sugerencia para ti es no hasta que esté recomendado por alguien que realmente maneje este tipo de circunstancias. Un hombre pregunta, buen día, doctora, pues me da pena, pero quisiera preguntarle que si es normal que a una joven de 20 años no le guste hacer el amor. Quisiera que me recomendara algo. Tengo 27 años y creo que soy como adicto al sexo. Yo sufro mucho porque ella es muy fría. Tenemos intimidad una vez al mes y cuando pasa solo me deja que lo meta un o dos minutos. Dice que ya no lo aguanta y que me quite, que no le toque y pues yo no quiero serle infiel. Y ella tiene 20 años. Bueno, yo te diría que más que hablar de un proceso de a qué edad es normal y qué no, habría que ver todas las circunstancias alrededor, ¿no? O sea, no sé si ella esté teniendo temor. Como lo mencionabas tú, Beba, a lo mejor ella está accediendo para que tú precisamente no le seas infiel y no es tanto que le guste. A lo mejor se siente culpable con esto, a lo mejor en el cuerpo. Hay antecedentes en ella que ella no está a gusto con lo que ella percibe ser como una adicción. Sí, pero mira, yo por ahí te diría, yo de primera instancia me iría más en revisar cuáles son las cosas en torno a ella que tiene esta idea. No estoy segura de que el chavo pueda necesariamente ser adicto al sexo, ¿no? A lo mejor lo que es es un hombre joven hormonal calenturiento, ¿no? Por eso, por lo que ella no está a gusto con lo que ella percibe como una adicción. Claro, y con sus propias ideas del sexo, porque cuando me dices, bueno, quiere que lo meta solamente uno o dos minutos y dice que ya no lo aguanta. Ahora, también, ¿por qué no? A lo mejor le duele, ¿sabes? O sea, no están pasando por el proceso del cachondeo de una manera correcta, ella no está en un momento de excitación y entonces la penetración le duele y pues por eso lo permite uno o dos minutos. O sea, yo diría, acérquense con alguien, sobre todo, que ella pueda tener la oportunidad de platicar con alguien y encuentren cuál es el origen en ella, después clarificar si en ti es o no esa adicción y como pareja ver cómo pueden solvertar juntos, ¿no? Esto es uno de los tantos retos que como pareja nos toca resolver y que si están juntos seguramente podrán llegar a un resultado en común muchísimo más sencillo. De nuevo, acudan con un terapeuta sexual y bueno, el teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993. Regresamos en breve. Gracias. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.